Nos han venido a pedir y nosotros estamos para complacer a la banda en este gran programa. Santa María Majuá está bailando y gozando, Sensación Barranco está chambeando, la banda ya está empezando a bailar y a gozar y lo vamos a hacer con esta salsa sabrosa, de estas salsas que llegan y rompen el corazón. Vamos a hacerlo sabroso para que usted recuerde las salsas de antaño, para que usted nada más y nada menos recuerde el movimiento de los sonidos de México y se lo vamos a dedicar, nada más y nada menos, a mi carnal El Gallo y lo vamos a hacer con los satélites de Venezuela. El tema se llama y se titula, mira. Ahora vamos a salsar sabroso, que la banda comienza a bailar Sensación Barranco. Vamos a darle con salsa, mira. Señorita Elena, ven ahí toda la banda, ¿cómo dicen? Dillo Maradillo, ¿cómo dicen? Vamos a darle, mira. Ahora salsera. La Barranco Manía. ¿Cómo se llama? Sensación Barranco Manía. Para ti. ¿Te acuerdas? Ambas dicen. El tema se llama. Si pudiera. ¿Quién se acompaña? Mi compadre Bellos. A la luna y a las estrellas. Vamos a dice. Si el viento. Dijo mi compadre Pansa. Me elijera. Vamos a la banda. Donde yo pueda encontrarte. Vamos a dice. Si yo quisiera no perderte. Y buscarte. Vamos a darle. Vida mía. Buenas salsas. Yo te pido. Yo tengo el odio. De tu cuerpo vas a mirar. Amarice, mira. Y yo te quiero. Y yo te quiero. La cosa es nuestra. Esta noche para... Bendígeselo para... Ay, ese es mi compadre Trizán. Allí en la colonia Pensil. Comparte de Sensación Barranco. Y Julio de Tacubaya. Yo no te puedo olvidar. La Barranco. Manía. Vente a mí. Vamos a dice. Vuelve, vuelve, vuelve. Ándele, bodo. Vuelve a mí. Ándele, Miguelito. Te clarece, cada la banda. Vuelve a mí. Vamos a dice. Vuelve, 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 vuelve a mí. Vuelve a mí. Yo te estoy esperando. Fum, blanco. Síguete en la salsa. Vuelve, 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 vuelve. Vete en esa guardia. La Barranco Manía. Vuelve, vete, sí. Vuelve a mí. Ándele, gallo y el pachón. Te adoro con florenes. Y toda la banda. Vuelve, vuelve. La Barranco Manía. Se llama. Vuelve a mí. Yo te estoy esperando. Fum, blanco. Vuelve a mí. Vuelve, 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 vuelve. ¡Qué bonita salsa de Antonio! La linda, ven y dime que sí. Vuelve a mí. Te adoro con florenes. Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve, vuelve. Vamos a hacer ser sabroso. Vuelve a mí. Yo te estoy esperando. Fum, blanco. Por el escenso. Vuelve. 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 Vamos a iniciar la grabación. Saludos para... Quien da su compañía. Gracias. Saludos para... Pasamos por siempre y para siempre contigo mismo. Que son niños maravilla. Y... La barrancomanía. Vuelve. Ándale, trisan. Allí en la colonia, pensé. Siempre con el barranco de Julio de Tacubaya. Llegaron mis aislados. Famosos niños para Villa, Tula y Naico La banda de San Miguelito Y la miserada más perrona Es mamá Familia Mendoza Vicky González Ya no se compoya mi compadre Yaye Ándele pues Ya no se compoya para Freddy Julio de Tocubaya Y las estrellas de caballero Ándele pues Siempre contigo Bento Ese famoso Bodo Y el famoso Martín Santa María Macuá Saludos para Diego Juanito Characas Diego mi compadre Fernando Latino Y los primos del silencio Ándele pues Llegó Pachito de Telo Yucar Saludos al ingeniero Juanito Characas Toda la banda La Barranco Manía Amadecenlo Saludos para el tremendísimo Juanito y las bolsas negras Saludos para el sonido vergon Saludos a los gemelitos Luisito y Manolito Mañana cumpleaños Muchas felicidades Dos añitos A los gemelitos La costra Que bonita salsa En este gran programa Para continuar bailando Llego mi niña Emily Rosales Hoy le mandamos un saludo Donde nacen los éxitos ¡Suscríbete al canal!